3, 2, 1, entra video. Hola a todos los amantes del coleccionismo, en especial a los numismáticos. Les doy la bienvenida a mi canal. Mi nombre es Virginia Alonso y aquí en este espacio hablamos de mis pasiones, el coleccionismo, los objetos antiguos y visitar sitios que cuentan historias. Las monedas y billetes son pequeñas clases de historia que llevamos en los bolsillos. Si nos detenemos a mirar cada moneda que pasa por nuestras manos e indagamos un poco, aprendemos de la historia de cada país. Hoy les muestro la moneda conmemorativa de 100 pesetas del rey de España, Juan Carlos I, que conmemora el Mundial de Fútbol celebrado en España durante el año 1982. La Copa del Mundial de Fútbol de 1982 tuvo lugar en España entre el 13 de junio y el 11 de julio de ese año. El Mundial tuvo como mascota a Naranjito y la pelota oficial fue la de Adidas Tango España 82. La ceremonia inaugural se celebró en el Camp Nou de Barcelona, donde más de 3.000 estudiantes de la ciudad formaron diversas imágenes en el campo, destacando una enorme paloma símbolo de la paz. La Copa del Mundial de 1982 ha sido el primer gran acontecimiento organizado en el país tras el restablecimiento de la democracia. Los principales estadios del país fueron remodelados. Se invirtió dinero en actualizar la red de transporte y la experiencia acumulada serviría para obtener la concesión de futuros eventos como los Juegos Olímpicos de 1992. Sin embargo, la selección nacional no cumplió con las expectativas y cayó en la segunda ronda con tan solo una victoria. Italia ganó el Mundial al derrotar a Alemania Federal por 3-1 en la final. En el reverso vemos arriba un balón de fútbol y dentro del mismo el número 82, año del Mundial. Debajo la leyenda, España 82. En el centro, 100 pesetas. Debajo la estrella de seis puntas con el año de misión, 80. formando un arco paralelo a la grafilia, los escudos de los reinos históricos de Navarra, Aragón, Castilla y León y Granada. En el anverso aparece el perfil izquierdo de su majestad Juan Carlos I, la leyenda superior en arco Juan Carlos I, rey de España, y debajo, acotado por puntos 1980, año en que salió a la circulación. Esta moneda es de cuproníquel, su peso 17 gramos, su diámetro 34,3 milímetros, su espesor 2,5 milímetros, su canto, grabado con la leyenda una grande libre, su valor facial 100 pesetas. Espero les haya resultado interesante este video. Si es así, ponganme un like. Muchas gracias. Gracias. Gracias.